¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Molero que no desaprovecha el regalito! Balón al área, ojo al remate... ¡Gol, gol, gol! Gol de la Unión Deportiva de Las Palmas, extraordinario. Es el almeriense. Buscando otra rosca arriba aquí en la taca de cabeza. ¡Está el gol! ¡Gol! ¡Sorlo! ¡Gol! ¡Gol! Morland es preparado al centro. Está Morici. ¡Quién ataca! ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, Jabrés! ¡Gol! ¡Jabe! Va a llegar ya. Vamos a ver. El centro. ¡El gol! ¡Gol! ¡De Hugo Duro! ¡Brice se anima! ¡Le pega a Bryce! ¡Pues sí que es especial! ¡Sí que es especial el día para Bryce! ¡Gol! 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 ¡Ejo el remate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nemanja, Maximovich en el primer palo de cabeza! ¡Sí! Ahí en el uno para uno ante Jordi El Gasor ¡pues repeo! ¡Llega en el centro! ¡Y Few Golazo! No te creo! ¡No te creo! ¡Jesús! Pero esto qué es! ¡Pero Aneso! ¿Pero qué hiciste, amigo! Golazo, golazo! Golazo, goaao! Golロ чуть, correo! Ojo a esa primera recuperación por parte del conjunto Altaduz. ¡Balón dentro! Gol, 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 gol. Gol de Ramazzani que marca el primero del partido. Intentaba cazar la Marecci. ¡Ojo al tiro! ¡Rajo! ¡Oh, golazo de Edgar! ¡Golazo de Edgar! ¡Qué misil! Epita el árbitro, ha tardado mucho Belly. ¡Ah, gol, 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 gol. Gol de Jude Bellingham que recorta distancias. Balón dentro del área, el despeje se marca en propia portería. Pues da el gol del Real Madrid. Dos a dos. Dos a dos del Real Madrid a la Unión Deportiva Almería. El centro buscando la cabeza de Belly. Segundo, palo. Gol del Real Madrid que marca. Pedri se la queda, Pedri que la juega. ¡Gol! Gol del FC Barcelona. Ferran que vuelve a marcar. Un dejo sobre la Minyamal. Va a encarar la Minyamal a Abner. Se le va hacia el aire de fondo. Le mete el balón dentro del área. La va a poner al palo. ¡Gol! ¡Gol de Ferran! Ataca la pelota de Iñaki Peña. Le cae a Isco. ¡Gol! ¡Golazo de Isco Larcón! Precioso el golpeo a bote pronto de Isco Larcón para meter de nuevo en el partido. Real Betis balompié. Y es una volea sensacional. Atención al Betis que ataca. ¡Gol! Fuera de juego. Isco está en posición correcta. Gol, gol. Lo ha dado. Y por lo tanto, se empata el partido segundo de Isco Larcón. ¿Cómo cambian las cosas en apenas un suspiro? ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Barcelona! ¡Qué superficie tan extraña ha utilizado John Félix para meterla con el exterior de la pierna derecha! El posible hacktrip de Ferran... ¡Gol! ¡Gol de Ferran Torre! Para definitivamente sentir que ganará el partido el Barcelona. Pone dos de ventaja en el descuento. Balón de Pedrosa. ¡Es bueno! ¡Golazo! ¡Gol! Y Saviño llegando a la línea de fondo para meter el centro. ¡Es bueno! Yo creo que ha entrado. Yo creo que ha entrado y es gol. ¡Gol! 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 ¡Dejando el bala para Mordo! ¡Oh! 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 ¡Qué golazo! ¡Mamá mía! ¡Cómo juega el Girona! ¡Gol! ¡Gol! Juega Dobin que cambia el ritmo. ¡El tiro! ¡Oh! ¡Oh! Saviño para meter el centro. ¡Sigue al gol! ¡Gol! ¡Gol! Una transacción de que controla a Pablo. Pablo Torres. ¡Buen para el estuario! ¡Gol! ¡Gol! Ahora iremos con Ismael. A ver qué calienta. Griezmann tiene corriendo a Nahuel. La pone con la derecha. Griezmann, Morato. ¡Gol! 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 ¡Álvaro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!